El FC Barcelona hace oficial el préstamo de Fili Coctinho al Aston Villa. El acuerdo con el equipo inglés es que el club catalán se hace cargo de una parte del salario de Coctinho mientras está préstamo con opción de compra no obligatoria hasta el final de temporada en el Aston Villa. Esta ha sido la manera que ha encontrado al Barcelona para hacerse un hueco en la masa salarial y poder así inscribir a Ferran Torres que sigue todavía esperando. El sacrificado ha sido Coctinho, el fichaje más caro de la historia del FC Barcelona en su momento. El brasileño ha viajado hasta Inglaterra para pasar la revisión médica y solicitar el permiso de trabajo. Cuando Coctinho pase la revisión y logre el permiso de trabajo se incorporará al Aston Villa. Lo que sorprende en esta operación es el nuevo precio que le han tasado a Fili Coctinho. El diario Spor asegura que el jugador que en su momento costó 120 millones más 40 en variables ahora tiene un nuevo precio y es de 40 millones de euros. El Aston Villa tiene la potestad al final de temporada de valor al rendimiento del jugador y comprar o no su ficha. Un precio donde el Barcelona pierde completamente. Los 160 millones que pagó no se recuperaron ni en rendimiento, marketing ni venta. Los 40 millones de Coctinho representan el 25% de lo que pagó el Barcelona en su momento. Es decir, tiene en contra el 75% y eso sin contar el salario del jugador que es de los más altos de la plantilla. Aproximadamente 16 millones de euros netos por temporada. De esta manera Coctinho vuelve a salir a una nueva sesión. Esta vez hace su regreso a la Premier League. Nos vamos hasta España para contarte los cruces de los octavos de final de la Copa del Rey. El Atlético Baleares, el equipo más modesto, se enfrentará al Valencia. El Girón enfrenta al Rayo Vallecano. El Sporting de Gijón se enfrentará al Cádiz. Elche frente a Real Madrid. Real Sociedad enfrentará al Atlético de Madrid. El Betis tendrá su clásico de Copa ante el Sevilla. Athletic Club enfrentando al FC Barcelona y el Mallorca se medirá al Español.